Fernando Alonso, dime. Ahora que no está su hermano. Dani Marquez. Fernando Alonso. Fernando Alonso. Mola Mar Marquez. Felipe Massa. Felipe Massa. Es que no hay ningún piloto holandés. Si no lo tentamos... Justo me dio fuerza Italia. Y digipoles. Y digipoles. Y digipoles. Yo creo que van a entrar. Y cuando nos pasen a la entrada. Va a haberla dejando. Unos píxeles. Air Max, Air Max. En cuanto vean la de Javi, vean aquí dos píxeles. Y en blanco y negro. Como imprime la de luna. Ojo, ojo. Eh, eh. No, no, no. El láser. El láser. El láser. El láser. A 1080p. Seguro que el Javi en vez de VD tiene VH en su casa. Seguro, seguro. El José Rubato Ciego. El José Rubato Ciego. El José Rubato Ciego. Eh, calladas en la boca, oño. La maña, me parece que va malo. Está en línea. Eh, mañaneo. Como ayer cuando... ¿Cómo se dice? No, no, no. Me parece que... No, 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 no.